No quiso dormir en la cama. Pobrecito. Con lo asustada que debe estar. Sí, le tenía la manito y cada vez que me levantaba para ir a la cama se despertaba. Dormí sentado ahí y duele el alma. ¿Hablaste con Belén? No, no pude. Con todo lo que le pasa con Mosca ni pude. Bueno, pero vas a tener que tomar una decisión. O la devolvés a la nena o, no sé, o le inicias una causa al padre. Es lo que voy a hacer. Bueno, no creo que la nena atestigue en contra de su padre. Si no, en general los chicos están muy asustados, no declaran contra los padres. Así que vas a tener que buscar otra manera de juntar pruebas. Bueno, buscaré testigos. La señora que la trajo tiene que saber. Alguien más en el barrio tiene que saber lo que pasa. Sí, podrías ir casa por casa. Esa idea es tan tuya como buena. O sea que es tuya, podrías ayudarme, ¿no? Perdón, la idea es tuya. Yo lo único que hice fue redondearla. Igual sí te voy a ayudar. Decime dónde vive la nena. Bueno, ahora te duele un poquito, pero después no te va a dar, ¿sabés? Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mal. Estuve con Mosca. Y la llevé a Jimena. Bueno, eso le debe haber hecho bien. Sí, a los dos. Pero ¿por qué estás mal? Porque me hace mal verlo a Mosca ahí adentro y no poder hacer nada y... No sé, encima Jorge tenía que ir al juzgado y yo no tengo novedades. ¿Por casualidad no te llamó? No, yo estuve todo el tiempo acá con la princesa Nadia. Quiero que la conozcas. Bueno, ahora no, que tenés... Me imagino el hogar debe ser un lío. Sí, esto nos afecta a todos. Fá, gracias por entenderme. Te quiero. Nadia te presentó a Belén. Es mi novia, pero no digas nada. Ella es Nadia. Una amiga. Qué amiguita tan linda. Me parece que me estoy poniendo un poquito celosa. Bueno, no sería la primera vez. ¿Qué dijiste? Que es tan linda como la ves. Sí. ¿Cómo te fue con Mosca? No muy bien. Jorge está hablando con el juez. Yo estoy nerviosa, no sé. Bueno, pero Jorge es capo en todo eso. Dejalo que se ocupe, él lo va a solucionar. ¿Te gustan los chocolates? ¿Sabés que yo conozco un lugar secreto en esta casa donde Facundo guarda chocolates? Vení que te llevo, vamos. ¡Ay! Me lastimas en el lugar que me golpeé cuando me caí. ¿Sabés que Belén tiene una casa con un montón de nenas y las cuida como si fuera la mamá? ¿En serio? Sí. Cuando se lastima le pone ella la pomada. Que las pone mejor que yo. ¿Querés ver? Mira, ¿querés ponerle un poco? Va, a ver. Bueno, no te va a dolar nada. Uy, me parece que me olvidé darle de comer a Sandokan. ¿Qué hago, Nadia? ¿Le doy una galletita? ¿Y esa? Sí lo encuentras, porque se esconde en la cocina y conejo no lo encuentras nunca más. A ver, fíjate. La molieron a golpes. Llegó semi-inconsciente al hospital, por eso te llamé. ¿Por qué la trajiste acá? Porque no quiero que el padre la vaya a buscar al hospital y se la lleve. Quiero hablar con Jorge para que me ayude con esto. Sí. ¿Y si el padre averigua la dirección y viene a buscarla? Por eso te llamé, quería pedirte ayuda. Sí, ya sé, querés que la lleve al hogar. No sé qué hacer. No, vos ocupate de lo que tenés que ocupar, yo a la noche la llevo. ¿Sí?